¿Qué coño será eso? Eso es lo de la torre, ¿no? ¿Mi dragón o el otro dragón? Hay dos ahora ¿A cuál dragón se refieren? ¿Al mío o al otro? Eso sí que no... No sé Este episodio seguramente que sea un poco más corto Digo yo Vale ¿Empiezo ya? Sí ¿Matar al grande? No sé si le ha matado a ese ¿El grande ha muerto? ¿O no ha muerto? ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Que van por debajo! Me están quitando un montón de vida No creo que haya matado aquí todos, ¿eh? Alguno ha escapado, pero bastante claro Eso sí, no sé por qué Es de las pocas veces que me está gustando Un escenario de desierto, tío Normalmente no me gusta Vamos a usar un poco la pistola Solo porque Porque quiero ver lo de la iluminación aquí ¡Hijo de...! Me he asustido un poco guarro ¡Ah, que vienen por dentro! ¡Que no lo había visto! ¡Uh! Vale, cabrón Tengo que estar más atento al mapa Estos son los que yo cazaba, ¿no? Al principio Sí Ya me podría salir su jefe Vale Pillaos Empiezan a venir muchos Hay uno que estaba por ahí Como desapareciendo Claro, hasta Hasta dónde llega Lo que va siendo el La mira Lo que va siendo el mapa El radar Perdón, que no me salía Ahí Mira, aún no he escondido ahí Me gusta mucho el diseño de los bichos O sea, por ahora Me parece un poco más flojo Los diseños de los bichos De la primera pantalla Pero aquí me gustan ¿Qué es que yo no? Pero vale ¿Vosotros creéis que yo nací ayer? ¿Que no os veo? ¿Qué pasa? ¿Empiezo con toda la vida? ¿O me han quitado eso? Oye, ya empecé ¿Pero por qué me está dando? ¿Le he matado? Yo creo que le he matado ¿No? Pero no sé por qué me ha dado tantos golpes No entiendo lo de la colisión Viene otro ¡Vienen dos! Que es distinto Creo que lo he matado Creo No sé Es que no sé cuál es la forma de morir de estos Y estos son las crías Pues las crías se me han tomado por culo un rato ¡Joy! ¿Ya? ¿No hay jefe? ¿A qué es uno de estos en plan gigante? ¿O era el dragón? Yo me acuerdo, tío ¿Qué es el dragoncito, no? ¡Qué cabrón! ¡Ese venía a Galatix, eh! Acabará de hacer uno por la derecha ahora ¿No voy a ir a la derecha? ¡No tengo yo! Esto porque he matado al papa Y ahora yo soy el papa Es que Me gustaría que solo fuese la mira, tío Vale, ahí está Prototipo ¡Ah! ¡Que es un prototipo! Es como una copia mía, ¿no? Ahí viene Hostia, le quito más así, ¿no? Pues la pu... Le quito más así Hostia, cuidado, cuidado Que no había esto ¡Pillao! ¿Ya? ¿Ya lo he matado? ¿Ya me he hecho la segunda pantalla? ¿Panteísio? ¿Cuántos...? Me va a dar un crédito Me lo veo venir Venimos derrotados 110 5 me he quedado Los grandes, seguro 1,96 Mira 2 créditos 2 créditos Para casa 5 créditos Podemos volver a empezarlo y todo, ¿eh? Para matar a los 5, supongo No me ha grabado, ¿verdad? Tío, sí Ah, sí, 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 sí